Pablo Hernández de Coz señalaba hoy que el problema es el mercado de bonos de Estados Unidos, lo que da la razón al Banco Central Europeo en la pausa de los aumentos de los tipos de interés. Es cierto y verdad que la venta de bonos de Estados Unidos ha endurecido las condiciones financieras de Europa, pero bueno, también tenemos las nuestras propias, no solo hay que achacárselo a los bonos estadounidenses. Joaquín. Sí, es un fenómeno que está pasando en muchos países, no solo en Estados Unidos. Lo que ocurre es que pensábamos que en este último tramo del año se iban a parar las subidas de tipos, que ya no iba a haber más, pero ¿qué ocurre? Que el mercado laboral sigue siendo muy sólido, lo hemos hablado mucho en este programa, un mercado laboral sólido lo que da es a los trabajadores la oportunidad de pedir más dinero y si no te dan más dinero, cambiarte de trabajo. Si a medida que suben los precios también te suben los salarios, puedes consumir más o menos lo mismo y eso hace que haya una inflación del 3-4% y que sea muy difícil de bajar, porque al final pueden seguir consumiendo más. Y luego lo que nos hemos encontrado también es la subida de los precios energéticos. Son dos factores que generan presiones de inflación y entonces los inversores ahora dicen, oye, si sigue habiendo problemas de inflación, los bancos centrales puede que sigan subiendo todavía un poquito más los tipos. Entonces, ¿qué hacen un poco los inversores a lo mejor más dinámicos, más profesionales? Voy a vender los bonos que tengo ahora en mi poder porque si van a subir los tipos, los intereses van a subir. Por tanto, los recompro dentro de una semana, un mes o dos meses porque me van a dar más. Y eso genera, en cierta manera, un endurecimiento monetario sin que intercedan los bancos centrales, porque están subiendo los costes de financiación sin que hayan subido los tipos. Por eso ahora muchos economistas o mucha parte del mercado dice, oye, a lo mejor ya no hay subida de tipos porque ya se ha encargado el mercado de descontarla durante un tiempo y es lo que a lo mejor precipita que en esta reunión no haya subidas.